Hola gente, si tanto buscan a Oscurilux, he sido yo gente, JoseSuperProXL se hizo pasar por Oscurilux Y si no me crees, tu mira mis videos y verás que en un video me pongo de nombre Oscurilux Bueno, será todo confesar que yo soy Oscurilux, y si no me creéis, ahora mismo os lo voy a demostrar Aquí gente, yo soy Oscurilux, yo fui el que me hice pasar por Oscurilux y luché contra Luminux He sido yo gente, yo soy Oscurilux, Oscurilux, os he trolleado Luminux y Lusangel Habéis sido trolleados, trolleaditos XD Nos vemos Si, nos vemos